¡Hola amigos! El día de hoy en Fonética vamos a hablar acerca de la letra Z que dice Z. Entonces vamos a escuchar este poema. ¿Listos? Sumo de zanahoria por Alma Flor Hada. Sumo de zanahoria, zanahoria anaranjada. De color mermelada por la gente cansada. Zanahoria sabrosa de color de rosa para la gente graciosa. Zanahoria de la huerta para abrirte la puerta. Zanahoria deliciosa para mi madre amorosa. ¿Escucharon esta palabra? Sumo. ¿Sí? Vamos a separar la sílaba de la palabra sumo. Su-mo. Sumo. Su-mo. Sumo. La primera sílaba es su. Su. ¿Cuál es la primera sílaba? Su. Muy bien. Ahora vamos a volver a leer el poema. Escuchen. Sumo. Esperen. Esperen. Voy a volver a leer este poema. Pero esta vez, en vez de decir la palabra sumo y zanahoria, vamos a decir las sílabas. No vamos a leer la palabra. Vamos a decir las sílabas. ¿Listos? Bueno. Su-mo de zanahoria. Zanahoria anaranjada, de color mermelada, para la gente cansada. Zanahoria, sabrosa, de color de rosa, para la gente graciosa. Zanahoria, de la huerta, para abrirte la puerta. Zanahoria, deliciosa, para mi madre amorosa. ¿Escucharon cómo se sonaba diferente la palabra sumo y zanahoria? Sí, vamos a volver a leerlas. Vamos a ver cómo, juntando esas sílabas, formamos la palabra. Su-mo. Sumo. Su-mo. Sumo. Sa-na-o-via. Sa-na-o-via. Zanahoria. Muy bien, amigos. A-na-o-via.